Primero, no es la ley donde es un sistema, es un sistema donde, no hay una ley, si fuera una ley seguramente pondría la ley por ley, el PP se lleva a 100. Afortunadamente no es una ley, sino que es un sistema matemático que reparte tantos votos, la ley es la ley electoral. Ha dicho esto... Sí, colocadamente. Bueno ya, pero es importante, ¿por qué? Le llaman a la ley donde sí es. ¿Por qué? Pues porque es una cuestión matemática. Entonces cuando estamos en matemática entran dos cosas que las estáis juntando. Una es el reparto provincial, que efectivamente si concentras todos tus votos en una circunscripción electoral tienes mucho más éxito que si los dispersas, pero eso no tiene nada que ver con el voto útil. Podríamos decir, es más útil que todos los votantes de Vox se fueran a vivir a Baleares. Entonces sí, diríamos efectivamente, conseguiría el 100% probablemente de los escaños de Baleares. Pero eso no tiene nada que ver con lo que está hablando supuestamente con el vídeo ese insultante. Yo si fuera desde luego votante del PP o militante del PP me irritaría que me trataran como si me lo tiene que explicar Epi y Blas. Yo diría muchas gracias, señor Pablo Casado, pero afortunadamente tengo un nivel de comprensión un poquito mayor. O a lo mejor no lo tengo y por eso voto al PP, pero bueno, eso ya es una cosa del Partido Popular que tienen que resolver ellos. Pero la clave es muy concreta. Lo que sacan en el vídeo es efectivamente absolutamente falso. No sería toda falsedad, pero es falso. Porque no se da esa circunstancia. Si efectivamente fuera eso, podrían llegar a tener razón. Pero es que no estamos en una situación en la cual el PP tiene 998 y Vox 2. Es que no es esa la situación. Estamos en una situación en la que probablemente el PP tenga 560 y Vox 380. Por lo tanto, una vez superado el porcentaje, digamos, residual, a partir de ese momento ya el voto útil es que cada uno vote lo que quiera. Efectivamente, si Vox fuera, yo qué sé, el partido de los pajaritos de las flores, diría, pues los 7 votos no te van a valer a ti para nada, pero a mí sí. Pero es que estamos hablando de un partido Vox que se puede situar entre el 15% o el 21%. Es decir, puede adelantar incluso a Podemos. Por lo tanto, en ese reparto de escaños que vemos ahí, perfectamente puede ocurrir lo contrario. Que le reste uno al Partido Socialista. Porque la división en Soria, la división en Huesca, la división en Teruel, puede ser el primero para el Partido Popular, luego el total de número de votos se divide por el siguiente, y a lo mejor el siguiente es Vox.